En primer lugar, agradeceros a todos la presencia, agradecer a Plataforma Agatera el haber invitado a Intercids a este acto y agradecer también a Intercids el poder contar conmigo para presentaros esta ponencia. Voy a intentar limitarme en el tiempo, lo que pasa es que es un tema que me apasiona y a veces necesitaría horas para poder hablar y poder dar respuesta a todas esas cuestiones que la gente se plantea. Bueno, gracias a la presentación voy a poder pasar por alto un poco en qué consiste, qué hacemos desde Intercids, cuáles son nuestros objetivos y qué personas formamos parte de esta asociación. Y me voy a centrar, si os parece bien, en el maltrato animal, que es lo que nos ocupa para este espacio. He intentado centrarlo específicamente en el tema de colonias de gatos porque es lo que a todos nos interesa. Vais a ver algunos aspectos que nos vamos a tirar un poco de los pelos, pero que me gustaría plantearos. Cuando hablamos de maltrato animal, ¿en qué pensamos? Pues pensamos en cualquier acto que pueda dañar a un animal. Lo que pasa es que, por desgracia, la gente suele pensar única y exclusivamente en actos físicos. Es decir, aquella persona que le tira piedras a los gatos de calle, que le tira piedras o, por ejemplo, les envenena, etc. Pero es que también hay otra serie de maltratos, que son los maltratos por omisión. Por ejemplo, que no les damos los cuidados básicos que todo animal puede necesitar. ¿Cómo regulamos esto? Lo podemos regular desde tres ámbitos diferentes. Uno se lo he puesto entre interrogantes y ahora os explicaré el porqué. En primer lugar, desde el ámbito penal. Es decir, el Código Penal. El Código Penal prevé sanciones para aquellas personas que cometen actos de maltrato. Ahora entraremos en ello. Desde el ámbito administrativo. Cuando hablo desde el ámbito administrativo, ¿qué quiero decir? Administración pública, ya sea Generalitat en este caso o Ayuntamiento de Barcelona. Y luego os he puesto entre comillas o entre interrogantes el ámbito civil. Os lo plantearé luego. Pero pensad, ¿desde el ámbito civil podemos ir contra alguien por un tema de maltrato animal? Os he puesto diferentes noticias que han salido en el último año o alguna es un poquito más antigua. Por ejemplo, una asociación animalista denuncia, esto ocurrió hace unas semanas casamente, los casos de ataques a colonias de gatos. O, por ejemplo, Zamora vigilará las colonias de gatos toda vez que se están produciendo ataques contra los mismos. Montblanc detaca ataques continuos a colonias de gatos también, de este verano. En Valladolid libera denuncia también los ataques a colonias y la inacción de la administración. Que haremos luego un paro para ver en qué consiste la inacción. Y estas dos, que las he agrupado, las de vuestra derecha, hacen referencia a denuncias de particulares asociaciones que manifiestan que colonias de gatos están siendo atacadas por perros que están sueltos. ¿Esto lo podemos considerar maltrato animal? Bien, empezamos con el penal. En el ámbito penal tenemos un artículo base, que es el 337, en el cual nos dice que todo acto que sea injustificado lo he marcado en negrita y subrayado. Que cause lesiones que menoscaben gravemente, también negrita y subrayado, a la salud del animal. Es decir, para poder ir por esta vía necesitamos que el acto de maltrato sea injustificado. ¿Qué acto es justificado? Pues hay actos que, por desgracia, son justificados, que son todos aquellos que están habilitados por la administración pública. O que menoscaben gravemente la salud. Si tú, por ejemplo, vas a tirarle una piedra a un animal y no le das, esto no menoscaba gravemente la salud. O si le das y simplemente se le produce un golpe que no tiene mayor trascendencia, esto no es menoscabar gravemente la salud. Por lo tanto, no se podría ir por la vía del 337 normal del Código Penal. ¿Contra qué animales? Contra todos aquellos animales que no sean salvajes. Por lo tanto, el ataque a los animales que forman parte de colonias felinas sí que puede ir a través del 337 del Código Penal. En estos casos, ¿qué ocurre? Pues que después de iniciar todo el proceso judicial y después de toda la investigación, como luego os comentaré, en el mejor de los casos nos podemos encontrar con condenas que van de tres meses y un día de prisión a un año. Y una novedad desde el año 2015 es que se establece la prohibición de tenencia de animales como pena accesoria directamente a la prisión. ¿Qué significa esto? Significa, antes, a ti te condenaban, por ejemplo, a seis meses de prisión por haber maltratado a un animal y se quedaba así, tú te podías ir a tu casa tranquilamente con los animales que tú tuvieras o podías seguir gestionando colonias de gatos o podías hacer lo que quisieras. Ahora no. Ahora el legislador, desde el año 2015, ha establecido que si a ti te condenan por un delito de maltrato animal, obligatoriamente vas a tener una inhabilitación. Una inhabilitación que lo que hace es que no puedas ni tener animales ni desarrollar actividades que tengan que ver con el comercio o la tenencia de los mismos. Esto es bueno porque este tipo de penas de prisión, por desgracia, no se hacen efectivas. Cuando una persona está condenada a menos de dos años de prisión, carece de antecedentes penales y no ha pagado la responsabilidad civil, queda a criterio del juez decidir si entra en prisión o no entra. Es decir, el juez puede decidir qué es lo que ocurre. Por lo general, en estos casos, no hablo solo de maltrato animal, en los casos en los que se cumplen estos tres requisitos, la persona goza del beneficio por el cual no entra en prisión. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues si luego tenemos conocimiento que esta persona está teniendo animales en su posesión, está quebrantando una sentencia. Y es la manera que tenemos de poder conseguir penas más graves y que puedan acabar entrando en prisión. Os decía, tres meses y un día a un año. Pero el Código Penal establece una serie de casos en los que podemos ir un poco más allá. Estaríamos, por ejemplo, si para hacer daño al animal utilizamos armas o cualquier otro objeto que sea dañino para el mismo, si nos enseñamos, ¿qué significa enseñarnos? Pues que estamos causando un dolor deliberado que no sería necesario para el animal. ¿De acuerdo? Que a causa de este daño se le está ocasionando la pérdida o la inutilidad de algún órgano vital. Por ejemplo, cortar la cola. O que estos actos se realicen en presencia de un menor. En estos cuatro casos, las penas de prisión irían de siete meses y quince días a un año. Es decir, seguimos teniendo el tope en un año. ¿En qué caso podemos aumentar del año? Cuando se produce la muerte del animal. En el momento en el que se produce la muerte del animal, estaríamos en prisiones de seis a dieciocho meses. Seguimos sin llegar al límite de los dos años. ¿Cómo podemos conseguir y cómo nos estamos dando cuenta ahora que se pueda agravar todo esto? Con el caso de los envenenamientos. En los casos de los envenenamientos, no solo hay que denunciar el maltrato hacia el animal a través del 337, sino que también hay que denunciar el uso de sustancias tóxicas para causar daño a ese animal, que es la aplicación del artículo 336 del Código Penal. De esa manera tenemos la aplicación de dos artículos. Porque por el simple hecho de poner veneno, ya estamos cometiendo ese delito. No tengo que conseguir que ese veneno mate a un animal o no tengo que conseguir que ese veneno cause un daño. No. Es un delito que se llama delito abstracto. De manera que por el simple hecho de yo ir y poner veneno en una colonia, ya puedo ser imputado por un delito de este tipo. Cuando hacíamos referencia a esta diapositiva, hacíamos referencia a maltrato injustificado y que cause daños graves. ¿Qué ocurre cuando no causan daños graves? No es que se quede sin castigo. Es que nos vamos a otro precepto, que es lo que antes entendíamos como las faltas, que ahora son los delitos leves. Entonces, cuando estos hechos no han producido estas consecuencias, es una multa. Una multa que va de un mes a los seis meses. ¿Y cómo cuantificamos esta multa? En función de los ingresos que tenga esa persona. Las multas que se están poniendo a fecha de hoy son de aproximadamente cinco euros diarios. De manera que es un cálculo muy fácil. Normalmente, para llegar a conformidades, se establece la pena mínima. ¿Un mes de multa? Pues un mes de multa a razón de cinco euros diarios. Tres por cinco, quince, ciento cincuenta euros de multa. Y con eso ya estamos. Os decía antes, con el artículo básico del 337 podemos poner una inhabilitación. Aquí no. Aquí queda la potestad del juez. El juez puede decidir si le inhabilita o si no. Por lo tanto, si no inhabilita a esa persona, nos pasa igual que nos pasaba antes del 2015. Puede irse a su casa y seguir teniendo los animales que considere oportunos o puede seguir teniendo contacto con ese animal. En este caso, ¿cómo lo podríamos juntar con el envenenamiento? Imaginémonos una persona que pone veneno en una colonia de gatos y ocasiona unos daños que son muy leves hacia el animal. Tendríamos el delito de envenenamiento más el delito leve por maltrato animal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de que conozcamos un caso de maltrato animal? No quiero ser pesimista, pero lo tenemos mal. Tenemos que poner una denuncia. Y cuando digo que tenemos que poner una denuncia, insisto, siempre lo hago. Por favor, denunciad los casos. No es necesario que vayáis a ver un abogado. Metid piedras sobre mi tejado. No es necesaria la presencia de un abogado. Denunciad. Porque solo denunciando es como podemos empezar a avanzar. ¿Dónde presentamos la denuncia? La podemos presentar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mossos de escuadra, policía. La podemos presentar delante del juzgado de guardia. O la podemos presentar en fiscalía. Diferencias. Si la presentamos en Mossos de escuadra o guardia urbana, en este caso, la presentaremos de forma verbal. Si la presentamos ante el juzgado de guardia o ante fiscalía, de forma escrita. Al final, por norma general, hay excepciones. Al final, por norma general, esa denuncia que presentemos, donde la presentemos, acabará yendo a parar al juzgado. Al juzgado de guardia. Y si ese juzgado de guardia era el que estaba de guardia el día que se cometieron los hechos, lo seguirá llevando él. Y si no, pues lo pasará al juzgado que era el competente. ¿Qué ocurre con esto? Que tenemos que cumplir una serie de requisitos mínimos. ¿Qué requisitos mínimos necesitamos? Una descripción detallada de los hechos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? Contextualizar todo. No simplemente puedo decir, tengo conocimiento que se ha echado veneno en esta colonia. No. Tenemos que dar más información. Tenemos que identificar a la persona que ha hecho esto. O intentarlo. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque con una de estas modificaciones que tuvo lugar hace un par de años, la ley de enjuiciamiento criminal se modificó y ahora, en base al artículo 284 de este cuerpo legal, si pasadas 72 horas y no se ha podido identificar quién es el autor de estos hechos, la policía tiene potestad de no pasar, de no remitir este atestado al juzgado. ¿Vale? Entonces, mi consejo es siempre, siempre, siempre presentar la denuncia ante el juzgado de guardia. Pero esto no nos garantiza nada, porque si nosotros vamos al juzgado de guardia, presentamos la denuncia por presunto maltrato animal y no hay posibilidad de identificar a esa persona, el artículo 641 de la ley de enjuiciamiento criminal nos dice que se va a poder sobreseer el expediente por autor desconocido. Es decir, que queda en nada. Por eso, siempre tenemos que intentar aportar cuantas más pruebas mejor para poder identificar a esa persona. Ya sé que es difícil decir, sé que ha sido fulanito, no, pero sí que sé que ha sido una persona que salía de este portal de tales características. Esto ayuda, porque con un principio de prueba se va a poder llevar a cabo la investigación. Si yo simplemente digo, estoy cuidando esta colonia de gatos y han aparecido muertos, estoy hablando de la vía penal, paréntesis. Si yo digo, estoy cuidando esta colonia de gatos y han aparecido muertos tres gatos, sin más pruebas, es que no va a ir a ningún sitio. Vamos a tener ese caso y se va a quedar ahí. Hablo desde el punto de vista penal. Testigos de los hechos. Si podemos manifestar nombres y apellidos de las personas que han visto cómo han ocurrido esos hechos, genial. Pruebas gráficas donde conste la fecha de los hechos. E informes veterinarios. Estas dos cosas. Hace cuatro meses, más o menos, no sé si lo leíste y se lo viste, y salió la noticia en Sevilla. Unos vecinos pudieron grabar cómo una persona bajaba a una colonia felina a intentar envenenar a los gatos. Gracias a que esta persona grabó este vídeo, se ha podido hacer toda la instrucción. Es decir, se pudo denunciar, identificar a la persona y se está llevando a cabo todo el procedimiento. Por lo tanto, grabación de cómo la persona está envenenando. Tiene que dar la casualidad de que vemos esto cómo ocurre, pocas veces pasa, muy pocas. Pero si ocurre cuando pasamos por ahí, por favor, grabad. No podéis difundir estos vídeos, pero sí que los podéis tener para aportar en la denuncia. Recordad, difundir no. Y lo de los informes veterinarias que os decía, es necesario o es muy aconsejable que un veterinario certifique que ese animal ha muerto a causa de una intoxicación. O que ha muerto a causa de un golpe o el tipo de maltrato ante el que nos encontremos. Siempre certificado por un veterinario. Porque al final será lo que podremos utilizar como pruebas. Os he puesto un modelo, no se va a ver muy bien de lejos, pero os he puesto un modelo de denuncia. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, mi consejo siempre es poner la denuncia ante el juzgado de guardia. Y, como os reitero, no hace falta ni que tengáis abogado ni que tengáis procurador. Abogado solo es necesario si queréis el asesoramiento o si queréis presentar una querella. En ese caso, sí que necesitaréis abogado y procurador. Siempre, nombre y apellidos de quien denuncia, ya sea a título particular o a través de una asociación. Que se formula este tipo de denuncia, qué es lo que he visto, dónde lo he visto, cuándo lo he visto y todos aquellos medios de prueba que yo intereso que se lleven a cabo. ¿Y qué es lo que solicito? Lo que solicito es que el juzgado investigue. Pero ya os digo, la cruda realidad es que sin un mínimo de prueba el juzgado se está a lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal y no investiga. Os he puesto dos ejemplos de sentencias en el ámbito penal para que veáis cómo se mueve el tema. Una es del año 2017, en Tarragona. En este caso, el juzgado que llevaba el asunto inicialmente, el juzgado penal de Tarragona, condenó a una persona, ya presunto no, lo condenó por delito de maltrato animal a una pena de prisión de siete meses. ¿Qué ocurrió? Este señor mató a un gato que estaba en una de las colonias que estaban cerca de donde él residía, le condenó a siete meses de prisión. Este señor recurrió y la audiencia provincial de Tarragona, después de revisar todo el caso, los recursos que se interpusieron por ambas partes, consideró que no quedaba acreditado que este señor hubiera sido el que había matado a ese gato. Por lo tanto, se lo absolvió. Por eso os decía, un mínimo de prueba, porque si no, en derecho penal, manda una cosa que se llama la presunción de inocencia, por la cual, en caso de creer o considerar que hay un mínimo de prueba que puede llevar a la inocencia de esa persona, rige el principio de intubio-prorreo, que significa que no podemos condenar si hay mínimas creencias de que esa persona no lo hizo. Y es por eso por lo que esta persona pasó de estar condenado siete meses de prisión a nada. O otro caso, esto ocurrió en Pontevedra, fue una sentencia de conformidad. Una pareja atrapó un gato que estaba por su finca, lo ahorcaron utilizando una cuerda y lo pusieron en una bolsa de plástico. En este caso, habían pruebas por todos sitios. ¿Qué acabó haciendo esta gente? Acabó conformándose con la pena que le proponía el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal proponía una condena de seis meses de prisión y estas personas lo cogieron. En la sentencia, el juez ya hace directamente referencia a la suspensión. De manera que se le condena a seis meses de prisión y se suspenden estas penas de prisión por carecer de antecedentes penales. Consejos en el ámbito penal. Si presentáis una denuncia por hechos de este tipo, siempre intentemos dificultar los beneficios para suspender las penas de prisión. ¿Qué quiero decir con esto? Responsabilidad civil. En caso de maltratar a un animal, igual que en cualquier otro tipo de delito, siempre existe la responsabilidad civil. ¿Qué es esto? La obligación de reparar aquellos daños que hemos ocasionado. Si una persona envenena a una colonia de gatos y causa la muerte de dos, tres gatos, se van a producir unos costes económicos. Costes económicos de veterinario. Costes económicos de la posterior incineración del animal. De todo el tema de análisis del veneno. Todo esto, lo importante, es que os solicitemos siempre que conste en el proceso penal. ¿Por qué? Porque así luego, en la condena, se le puede obligar a esa persona a que tenga que no solo cumplir la pena de prisión o la pena de multa que se le imponga, sino también hacer frente a esos gastos. ¿De acuerdo? Y es condición obligatoria el resarcir esa indemnización para poder acogerte el beneficio de suspensión de penas de prisión. De manera que, un ejemplo práctico, a una persona le dicen que finalmente todo el daño que ha ocasionado ha supuesto unos costes de 3.000 euros. Para poder acogerse al beneficio de suspensión de pena de prisión, va a tener que pagar esos gastos de 3.000 euros. La excepción es que no tenga medios para pagarlo y que manifieste que no los tiene o que los va a pagar. Pero bueno, tenemos una manera para hacer fuerza. Y un paso más allá, los daños morales. Es decir, no solo hacer frente a los costes que ha producido tu actuación, sino también a los daños morales. Y aquí me gustaría enlazarlo con lo que decía Victoria en cuanto a la condición que tiene la propia cuidadora de esa colonia con los gatos a los que va a alimentar cada día y que al final tiene una relación familiar con ellos. Se producen unos daños morales a personas determinadas. Hagamos venir al procedimiento judicial como perjudicada a la persona que se encarga de esos animales. Hagamos la parte de todo el proceso. ¿Por qué? Porque así, poco a poco, vamos a conseguir que las resoluciones judiciales hagan referencia también a los daños morales. Hay sentencias desde hace años, pocas para mi gusto, pero las hay, en las que ya se valora todo el tema del padecimiento que ocasiona a la persona por haberle causado muerte a un animal. Como os decía, todo esto es desde el ámbito penal, pero también tenemos el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo tenemos dos marcos legales, generalidad y ayuntamiento. En este caso, ayuntamiento de Barcelona. Uno, el decreto del 2008 y la otra, la ordenanza que se aprobó hace unos cuantos años aquí en Barcelona. Os he marcado… En las dos normativas hay un artículo en el que hace referencia a prohibiciones. Es decir, ¿qué tienes prohibido hacer con los animales? He extraído aquellas prohibiciones que pueden hacer referencia a gatos. Las que hacen referencia a perros o a otro tipo de animales las he omitido. Está prohibido maltratar o agredir físicamente a cualquier animal si se le produce sufrimiento o daños. Y los daños pueden ser tanto psicológicos como físicos, porque es lo que os decía antes. No solo estamos en daños físicos de yo le tiro una piedra a un animal. No. También el hecho de omitir cuidados básicos. Suministrar sustancias que puedan afectarle gravemente a la salud. Hay una excepción. Perdón, gravemente lo he metido yo para luego, para las sanciones. Que puedan causarles alteraciones de la salud. Hay una excepción que es si aquellas sustancias se le han suministrado por prescripción veterinaria. En estos casos, lógicamente, no hay ningún tipo de responsabilidad. Mantenerlos en instalaciones indebidas. Si yo los cojo y lo que estoy haciendo es mantenerlos en un lugar que no es adecuado para esa estancia temporal, estoy cometiendo también una falta. Practicarles mutilaciones. Extirparles uñas, cuerdas vocales u otras partes u órganos. Lo que os comentaba antes, por ejemplo, cortar la cola. No facilitarles la suficiente alimentación. Es un tipo de maltrato por omisión. Someterlos a trabajos inadecuados. Utilizarlos con finalidades que no son las suyas. No puedo coger un gato y dedicarme a hacer con él cosas que no tiene por qué hacer por naturaleza. Mantenerlos... Ahora iba a decir, se me ha colado una de perros. No. Es mantenerlos atados durante la mayor parte del día. Esto, omitidlo. Limitarles de forma duradera el movimiento. La gente tiene buena... Bueno, yo quiero pensar que la gente de por sí tiene buena intención. Lo que pasa es que en ocasiones nos encontramos que por querer hacer un bien, ese animal lo estamos limitando espacialmente. Entonces, limitarlos espacialmente, aunque sea de forma temporal, atenta contra su bienestar. Ojo con la forma de mantener a los animales. Y maltratarlos por juego, perversión o torturarlos. En estos casos, si yo me encuentro con uno de estos incumplimientos, puedo presentar una denuncia también. ¿Qué va a conllevar esta denuncia en el mejor de los casos? Pues que sea constitutiva de una infracción leve, grave o muy grave. En la bien administrativa no hay penas de prisión. Eso queda solo para el Código Penal. En la bien administrativa nos vamos a multas. Multas económicas. Y son multas económicas que no van a razón de los ingresos que tiene la persona. Como pasa con el Código Penal. Pues lo que os comentaba antes, pues que en el mejor de los casos una persona se va a encontrar una multa de 150 euros por haber maltratado levemente a un animal. Aquí nos vamos a leves, graves o muy graves. De manera que habrán algún tipo de lesiones que en el Código Penal son consideradas leves, pero aquí son consideradas graves. Por lo que la pena mínima ya es una sanción económica de 401 euros. Esto va a ir en función de la gravedad de los hechos. Cuanto más grave es aquello que ha ocurrido, más grave es la infracción y más alta es la sanción. De manera que nos podemos llegar a encontrar con multas muy elevadas. Por lo tanto, ¿qué es aconsejable? ¿La vía civil, o sea, la vía penal o la vía administrativa? Depende de cada caso, de la urgencia de lo que está ocurriendo y de las posibilidades de aquella persona. Lo digo porque en ocasiones hay gente que solo… El derecho penal es la última vía que tenemos que utilizar. Pero hay gente que, por desgracia, solo lo acaba entendiendo cuando se le inicia la vía penal. Entonces, si es una persona que tiene por afición maltratar a los animales, si con una vía administrativa no vamos a ningún sitio, tendremos que acabar acudiendo a una vía penal. Costes, cero. ¿Necesitáis abogado? No. ¿Necesitáis procurador? No. Lo puede hacer directamente la persona o lo puede hacer una asociación. No hay ningún coste para ello. ¿Cómo presentamos la denuncia? O bien ante policía municipal o bien ante la administración pública, es decir, ayuntamiento o generalitario, lo que corresponda. De manera que podemos llamar a la Guardia Urbana y decirles que se está produciendo estos hechos. La Guardia Urbana tiene que venir. Tengo preparada una diapositiva para esta reacción. Está preparado, no os preocupéis. A ver, también hay que tener en cuenta que hay casos y casos. Si yo lo que hago es llamo a la Guardia Urbana porque… Pongo un ejemplo de perros ahora, un momento. Porque mi vecino tiene al perro todo el día en el balcón, la Guardia Urbana no va a venir. Si yo digo que una persona está matando con una escopeta de balines a los gatos de mi colonia, va a venir. Y si no viene, tenemos vías para actuar contra ello, que luego os comento. Pero lo que quiero que entendáis es que para activar la vía administrativa podemos ir o bien a través de la policía llamando e informando de unos hechos que estén ocurriendo, identificándonos, o bien a través de una instancia, modelo de denuncia, al ayuntamiento competente. Que como he hecho con el ámbito penal, aquí también os he puesto un modelo. Y lo que os decía, a través de la persona o a través de la asociación. Si necesitáis alguna cosa de estas y nos da tiempo de hacer fotografía, podéis contactar con Intercits para que os pongan en contacto conmigo, no hay ningún problema. Inacción. Esto es por lo que todos os reíais. ¿Qué pasa si yo presento una denuncia y no me hacen caso? Esto es lo que se denomina como la inacción de la administración. Tenemos dos vías. Una, la vía administrativa, o la otra, la vía penal. Hay casos de estos. Yo presento una denuncia vía administrativa, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona, y el Ayuntamiento de Barcelona no me hace caso. ¿Qué puedo hacer? Tengo que dejar transcurrir el periodo legal, que por norma general son los seis meses. Si pasado este tiempo no me han hecho caso, puedo presentar recurso contencioso administrativo, es decir, me voy a tener que acabar yendo a los juzgados por la inactividad de la administración a la hora de realizar lo que tiene que realizar. ¿Vale? Es un procedimiento judicial. El Ayuntamiento va a tener que comparecer. O la otra opción, ya vamos un paso más allá, la vía penal. En la vía penal tenemos dos artículos. Uno, por un presunto delito de prevaricación administrativa, de manera que lo que estamos diciendo es, he presentado esta denuncia y no se me está haciendo caso. Ha transcurrido tiempo. Lógicamente, si estamos en un sobreseimiento provisional, como comentaba antes, no, porque tenemos autor desconocido. Pero imaginémonos que hay inacción total de la administración. En ese caso, podemos presentar denuncia en virtud de lo previsto en el artículo 404 del Código Penal. O, se me ha cortado la parte de abajo, imaginémonos que lo que estamos haciendo es presentar una denuncia a la policía o estamos llamando a la policía requiriendo su presencia para que verifique si se está cometiendo un hecho delictivo. Si no se persigue este tipo de delitos, podemos ir también contra las personas que pueden ser responsables de ello a través del artículo 408 del Código Penal, porque establece la obligación de perseguir delitos. Y si tú no persigues un delito del cual tienes conocimiento, estás incurriendo en un posible delito de omisión. Entonces, si no os hacen caso con las denuncias, opciones tenéis. La cuestión está, ¿cuántas personas a título particular o cuántas asociaciones deciden activar la vía de la inacción? Pocas por no decir ninguna. Y os planteaba al principio, ¿existe la opción del maltrato animal a través de la vía civil? ¿Maltrato animal como tal? No. Pero os lo he puesto aquí por una cosa. Antes, teníamos un artículo en el Código Penal que establecía que si tú dejabas suelto a tu perro, ahora entenderéis por qué digo esto, porque lo voy a ligar con las noticias de antes. Si tú dejabas suelto a tu perro y podía causar un mal, podías responder tú como propietario de ese animal por lo que ocurriera desde el punto de vista penal. Esto se suprimió. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si yo como propietaria dejo suelto a mi perro y mi perro se va a una colonia de gatos y la lía, el artículo 1902 del Código Civil me establece que cualquier acción u omisión que cause un daño a otro será responsabilidad mía. De manera que, si no estuviéramos hablando de colonias felinas, podríamos decir, tu animal ha atacado o ha tenido un percance con otro animal, vas a tener que responder por los daños que le has ocasionado a otro. El debate que aquí se nos abre es, ¿los gatos de la colonia feral a quién pertenecen? ¿Quién tiene que iniciar la acción para poder reclamar? Los gatos de colonias felinas están bajo la responsabilidad de los ayuntamientos. De manera que quien tiene que tomar las riendas en estos casos es el ayuntamiento. ¿Puedo yo como asociación o a título particular presentar una demanda en virtud del artículo este 1902 reclamándole al propietario del perro que lo ha dejado suelto y ha acabado matando a un gato que responda por los daños ocasionados a ese gato? No, porque ese gato no es mío. Ese gato es de la administración. Es decir, no es, entendedme cuando digo es o no es, está bajo la responsabilidad de la administración. Por lo tanto, muy bonito esto, pero desde el punto de vista de colonias felinas, poco vamos a poder hacer. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? A través de la vía administrativa nuevamente. Pero es el propio ayuntamiento como responsable de esos animales quien va a tener que reclamar a la persona que ha dejado suelto su animal. Y esto era para ligarlo con las dos fotografías que se había puesto al inicio, que estaban a la derecha, de casos que habían ocurrido, por ejemplo, en el Parque del Retiro de Madrid, que se había producido muerte de diferentes gatos o ataques a colonias de gatos a causa de perros que estaban sueltos por allí sin el control de sus responsables. Con esto, acabo mi ponencia y a mí sí que me gustaría dejar, si es posible, Yolanda, unos minutitos para que, si la gente tiene algún tipo de pregunta o cuestión que quiera formular, a vuestra disposición. Yo tengo una… no sé si funciona. ¡Ay, no la hemos aplaudido! No sé si funciona, no funciona. Sí, sí, funciona. Tengo una muy rápida. Has dicho, esto último que has dicho, que los gatos no se puede denunciar por la vía civil porque el responsable es el ayuntamiento. Si tú los tienes chipados a tu nombre… Claro, yo estoy hablando de colonias ferales en las cuales el animal no está chipado o está chipado a nombre del ayuntamiento. Si está chipado a mi nombre, sí puedo denunciar. Sí, claro, si está a tu nombre, sí, pero si está chipado a nombre del ayuntamiento, el titular registral es el ayuntamiento. Por lo tanto, quien tiene que iniciar la acción es el ayuntamiento. Si no está chipado, son responsabilidad del ayuntamiento también. Por lo tanto, quien tiene que iniciar esa acción es el ayuntamiento. Si tú en tu colonia los tienes chipados a tu nombre, sí que vas a poder. O si los daños se producen, es decir, si las lesiones se producen a un gato de tu titularidad registral, sí que tú puedes iniciar esta vía. Si no, no. Vale, gracias. Aplausos Aplausos